4.17 minutos de la tarde, así está el río Cañonalejo y ya vamos a mostrar el tanque de selenador comienza a salir el sol después de la fuerte lluvia hoy 20 de diciembre de 2003 ahora ya mostramos el tanque de selenador con estos residuos que van cayendo hoy miércoles 20 de diciembre de 2003 aquí está el río Cañonalejo al fondo estos residuos que van cayendo directamente al río Cañonalejo seguimos pues con el informe de cómo está este tanque de selenador movió un poco esa cantidad de residuos se llevó algunos pero debe estar muy pesado, quedaron ahí incustados siguen pasando y pasando más residuos hacia el río Cañonalejo hoy 20 de diciembre de 2003 la gente arroja coltones como este necesitamos la malla trampa para que estos residuos no pasen directamente al río Cañonalejo siguen las golondrinas a las horas de la tarde comienza a salir el sol después de la tormenta ya necesitamos más residuos